¿Qué es la economía de la economía? Mi nombre es Alejandra Jimeno, mi trabajo en ECODES consiste en ayudar a empresas e instituciones a ser conocedoras de la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera cuando desarrollan su actividad y conseguir que sean conscientes, se sensibilicen con la importancia de mitigar su impacto y poder llegar a ser empresas neutras en carbono. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es el contacto con las empresas. Nos contactan empresas de muchos sectores porque cada una tiene sus diferentes casuísticas por lo que me parece muy interesante y enriquecedor y siempre se aprende algo nuevo además de poder aportar nuestro ronito de arena en la lucha contra el cambio climático. Me gusta trabajar en ECODES porque el ambiente de trabajo es muy bueno y principalmente porque me gusta mi trabajo que yo creo que es lo importante. Cada año vemos como cada vez más empresas nos contactan para conocer cuál es su huella de carbono no simplemente para hacerse la foto sino porque realmente se están concienciando y sensibilizando en que hay que hacer algo para poder parar esto. Por lo que auguro que este año va a ser un año lleno de proyectos nuevos.